¿Por qué no dices eso y nada cuando ves que yo me estoy equivocando? ¿Por qué no dices eso y nada cuando ves que nos estamos distanciando? Parece que se apartan los caminos que seguimos tú y yo Y es que quizás la lluvia que cae tan fuerte ya no te moja Y no te importa, ni te mueve, ni provoca, ni a mí tu boca ¿Por qué no dices nada cuando estamos tú y yo solos en el coche? ¿Por qué no dices nada cuando hacemos el amor alguna noche? ¿Por qué no te molestas en hablarme y preguntarme si estoy bien? Y es que quizás la lluvia que cae tan fuerte ya no te moja Y no te importa, ni te mueve, ni provoca, ni a mí tu boca ¿Por qué no te molestas en hablarme y preguntarme si estás bien? ¿Por qué me hablas dejado? ¿Por qué? ¿Por qué me hablas querido? ¿Por qué? ¿Por qué me has engañado? Dime por qué, ¿por qué? No sé por qué me habrás tomado ¿Por qué? Que ya parezco un ciervo herido ¿Por qué? ¿Por qué? Por suerte o por desgracia Ocupé centro de mi ser ¿Por qué me habrás besado? ¿Por qué? ¿Por qué me habrás querido? ¿Por qué? ¿Por qué me has engañado? Oh, dime por qué, ¿y por qué? ¿Por qué no dices nada cuando estamos tú y yo solos en el coche? ¿Y por qué no dices nada cuando hacemos el amor alguna noche? ¿Por qué no te molestas en hablarme y preguntarme si estoy bien? Y es que quizás la lluvia que cae tan fuerte ya no te moja Ni no te importa, ni te mueve, ni provoca que a mí tú no te hagas Oh, me sabe a limón ¿Por qué me habrás besado? ¿Por qué? ¿Por qué me habrás querido? ¿Por qué? ¿Por qué me has engañado? Dime por qué, ¿y por qué? No sé por qué me habrás tomado ¿Por qué? ¿Por qué? Que ya parezco si he ruido ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por suerte o por desgracia? Oculta el centro de mi ser ¿Por qué me habrás besado? ¿Por qué? ¿Por qué me habrás querido? ¿Por qué? ¿Por qué me has engañado? Dime por qué, ¿por qué?